A ver, parece, yo creo que ya acabó el anuncio Mmm, yo digo que sí Bueno amigos, hola amigos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a Edre Hip Hop ¿Cómo los trata su miércoles amigos? ¿Cómo están ahí en su casita? ¿Y qué andan haciendo? Ay amigos, el anuncio, el anuncio Pero bienvenidos a Edre Hip Hop, ¿cómo están por allá? Eh, cuéntame qué andan haciendo y qué andan Verónica Flores, fue nuestra primera conectada Dice, qué bien, me encanta Simba y todo lo que hace Edre, saludos desde España, saludos hasta España Fíjense que casi no me piden del Rey León Pero sí son de las personas que me gustan Marichuy dice, aquí esperando la emisión Con emoción para ver tu transmisión Saludos para Torreón, saludos hasta Torreón, Marichuy Blanca Salazar, hora de que me quedé esperando la princesa Sofía ¿Para cuándo Edre Hip Hop? Blanca, ya viene pronto, muy pronto Hemos tenido algunos problemitas Para resolver el video Pero ya muy pronto, en verdad, no se lo pierdan Y dice, Joaquilanda, esperando ¿Cómo estás, gente? Joaquilanda, Payolita, genial Edreí, lover Edreí, lover, gracias Isabel, Flores, hola mis queridos maestros Pati Deco Dice, Rosalí, Rosalina Buenas tardes, aquí esperándolos, me encantan tus piñatas Saludos de Ciudad Obregón, Sonora Saludos hasta Ciudad Obregón, Sonora Hola, te mando saludos desde Mariline Me gustan mucho tus piñatas Aurora, saludos Este, Edreír Despiértate Ya me desperté desde hace rato Si vieron el video de Redentiendo Vieron que en el video que grabó por el Diceo Productor Me quedé dormido ese día Mientras grababan el video me quedé dormido ¿Ustedes creen? Enrique, ¿cómo estás? Aún te, aún te quiero un montón Y ni modo, señor En Ciudad Obregón, Sido Productor Y era espectacular Ah, que nos quieres mucho Ayer, señor productor Gracias, Monchín ¿Cómo estás, Monchín? Bienvenida Dice Buenas tardes, puedo presentar al señor productor Ana Rosa, lo estoy buscando El en vivo tendrán A ver, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Aquí, ver aquí en mi tienda Claro, que después del tiempo Yo me encontré Que tras un en vivo Sí, Ana Rosa ¿Cómo andas en tu tienda? Piñatas y más Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pupes Dice el señor productor Hola, Edrey Saludos de Tamaulipas Bendiciones, piñatas y más Ya compremiaron de luz Qué bueno Saludos, Edrey Saludos ¿Cómo estás, piñatas? Josué, Marta Hasta Jocotepec David Morales Y el señor productor Leonardo, me gustan mucho tus piñatas Muchas gracias, Leonardo Ángeles, Edrey Te podrías decir Cómo es una piñata De Lula Pampit Fíjate que yo nunca he hecho Una piñata de ella Pero pues te puede servir El cuerpo de una princesa Es prácticamente lo mismo More Hurtado Linda tarde ¿Cómo estás, More Hurtado? Ángel Agradecido Natalia Bartol Hola, Edrey Señor productor Hola, ¿cómo estás? Lupi Lupi de los Hola, ¿cómo estás? Lupi veloz Hola, Edrey Saludos desde Monterrey Atenta a tus videos Dios lo bendiga Gracias, Roberta Morales ¿Qué pollo? ¿Cómo estás? Bienvenido Bartolomeo Simpson Saludos desde Veracruz Saludos hasta Veracruz Bartolomeo Simpson Yo pensaba que vivías en Springfield Y bebías en En este En Veracruz Saludos al señor productor Y a reír Gracias A Aurora Martínez A Oristela ¿Cómo estás? Joaquilandia Hola, ¿cómo estás? Almendra Dice Hola, Edrey ¿Cuál es Chihuahua? Lula Piñatas presente Pensé que era una princesita Sofía El video de la princesita Sofía ya está pendiente Amigos Pero no Pero ya está Ya está grabado Entonces no se preocupen Lovakira ¿Cómo estás? Lovakira Saludos Excelente día ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Amigos Pues miren Como les había comentado Este El día de hoy Vamos a hacer una Voy a empezar a hacer una Una piñata De Simba Entonces voy a Empezar con la estructura Obvio Amigos En esta ocasión Voy a hacer una estructura No normalmente Como la misma La de Paul Patrol Si recuerdan La de Paul Patrol Llevamos un globo Amigos Este pedido Se me Cuatropeó Y no sabía Que mañana Ya era 20 Entonces mañana Lo tengo que entregar Entonces no tengo Chanza de hacer los globos Para armarlo bien Bien Entonces Por lo mismo Voy a Voy a hacerlo con Caple Como nos había enseñado El tío Pollo Entonces vamos a mezclar Las técnicas Y vamos a sacar El resultado De esta piñata Entonces déjenme Corto cinta Y sirve que los voy leyendo ¿Vale? ¿Vale? A ver ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Te ves muy fresco Gracias Ando muy fresco Ando tomando mi agua De horchata ¿Cierto doctor? Que hoy hice agua De horchata Señor productor Y me quedó mucho mejor Que la segunda Está muy rica Ahora sí que no me la volé Con esta huella horchata Buenas tardes Saludos desde Zacapú ¿Cómo estás? Soy la salud De Zacapú Hola a todos Aquí para poner Mucha atención Gaby Morales Gracias por estar por aquí Aquí puntuales de Tabasco Saludos hasta Tabasco Hola saludos a todos Edreia De Zulman Zapato Ay Muchos Muchos Omeyes verde Hola Edreia Señor productor Saluditos Jessica ¿Cómo estás? ¿Te acuesto? Ya andamos aquí Cuéntame si me ven Y me oyes bien también Este Igual me pasó con la Que mañana es 20 Ya sé Hola maestro Por fin puede ver Y puede hacerlo Gracias por cometer Los secretos Que bueno Marcela Que te pudiste hacerlo A mucha gente no le sale No lo veo Que no me ven Que rico Me encanta el agua de horchata Angélica Gracias Señor productor Que tanto trabajo tiene Ya di mi like Dígame Ya lo ven Ya lo ven Si te oyes Amigos Hay alguien que no me ve Ustedes si me pueden ver Cuéntame si me pueden ver Buenas tardes En realidad Saludos desde O en Tepango O en Tepango Guatemala Siempre viéndose tus videos Muchas piñatas Gracias Dice Joaquilande a mis pastelitos No me ven No me ven amigos Cuéntenme si me ven Listo mi like Te vemos perfecto Ah bueno Si te ven Dicen Ah si pensé que no me veían Soy de aguas calientes Pero para que no Pero para que no se dan Unas las piñatas de tambor Que se hacen Soy de aguas calientes Para que no se No se Undan las piñatas de tambor Que se hacen Amigos Pueden Pueden colocarle Una Como se llama Un pedestal de cartón Del mismo largo De su piñata Para ponerlo A la mitad del medio O simplemente Cuando la vayan a engrudar No ponerle Tanta Tanto engrudo Porque si no Se les va a dar Entonces Este es el de este Que rico Bastante trabajo Amor y H Miren Voy a agarrar mi capo Y lo voy a hacer Completamente Y lo voy a Y lo voy a pegar O engrapar Ay amigos Según me iba Dije Voy a traer Todos mis instrumentos Que voy a utilizar Hoy Para no andar corriendo Y miren De todos modos Se movió mi grapadora Pero ahorita voy por ella Entonces voy a Voy a hacer el tubo Con el papel Y el capo El tubo Que rico Agua de horchata Nos debo la reseta Del ponche Amigos Ya estamos muy próximos A la gran sorpresa Les tenemos otra gran sorpresa Yo soy el productor Ya muy pronto Muy pronto La van a saber Y van a saber Muchas cosas Acerca de las recetas Dice A Asusutlat Por centésima vez Ausutlat Ya tocas el agua Ay Ya sé Perdónenme Pero es que Es que la estoy tomando Porque Sí me quedó muy rica Este Vamos a aplastar Nuestro tubo A la mitad Y otra vez Y otra vez a la mitad Para tener cuatro Cuatro piedras iguales Y tenerlo como Perpendicular Entonces ya que la tenemos Así lo doblamos Y estos mismos dos veces Nos van a servir Para hacer como Un tipo cuadrado Que es como lo hace El tío pollo Realmente Dice Si la decoras con nosotros No creo Porque la voy a tener Que engrudar Y mañana Mañana temprano La voy a tener Que decorar Si ustedes gustan Mañana hacemos Un en vivo Temprano Temprano Porque la tengo que acabar No sé Pero no sé Si ustedes quieran Y tengan tiempo De estar conmigo Temprano Decorándola Porque pues Les digo que la olvidé Amigos Y le vamos a cortar Unas pestañas Amigos Para doblar Y le vamos a ir Hablando así Hacia adentro Miren Para Vamos a ir Haciendo el doblez Vamos a hacer Como si fuéramos Hacer una carta Realmente Saludos Cedríguez Señor productor Este ¿Cómo están? ¿Cómo estás Leana? Dice David Sí En vivo Temprano Pero temprano Estoy hablando Que es a las 12 del día Amigos No sé Si ustedes tengan chance Porque Porque yo creo Que como es A las 10 11 de la mañana Ay sí Si me anda levantando Como a las 11 Dice Sí En vivo temprano Linda tarde De día aquí Tengo una sorpresa Que nos compartas Tus recetas Estaría padre ¿No? Ay Se nos va a empezar Y ahora Vamos a pegarlo Les digo Que esta Esta técnica Es del tío pollo Pero pues Ahorita que no tengo Como El tiempo Para secar Los globos Como yo la hago Pues vamos a usar La técnica Del tío pollo Que envió En un simba Meniano Entonces tiene que Pues algo Grandecito Y pues Pues la estoy haciendo Un poco más grande De lo que hace Normalmente El tío pollo Sí Pero a qué hora Pues no sé Es que yo creo que Si lo haría Lo haría hoy Se dejaría La dejaría secando Toda la noche Yo creo que mañana Como a las once De la mañana Pero depende Me mandas un saludo A Piñata Ruti Señor Piñata Ruti ¿Cómo estás? Aunque les tomas ¿Cuánto mide mi caple? Ay Ahorita descubro Que les gusto la regla Tomás Déjenme acordarme Dónde está Y ahorita Antes de acabar El en vivo Les cuento Cuánto mide el caple Vale, vale Para que no se vayan A Pero es que Sí depende mucho Amigos O sea El caple que compramos Nunca es de la misma medida Hay veces que ¿Cómo andas? Yo tengo clase Pero termina A las once En Milandia Saludos El rey Siempre doctor Hermosas piñatas Lista para Simba Dios los bendiga Gracias Y ahora vamos A doblar este Para acá Y como les digo Vamos a ocupar Prácticamente Como si estuviéramos Haciendo una caja Y ya lo había Ya lo había aplicado Para unos por patrón Entonces Vi que si me funcionó Entonces ahorita Les dije Ay pues de una vez Grabo con ustedes Estoy un rato Con ustedes Les digo Que cuando ando Me desestresado No me gusta grabar Pues un rato Con ustedes Para que me desestrese Lo cierro Por acá Lo cerramos Y ya le ponemos cinta Para taparla otra vez Dice Saludos A Edrey El señor productor Hermosas piñatas Ayer lo había leído Que bien señor productor Me quedé queriendo Mandarle mensaje Para visitarlos More Hurtado Voy a hacer Para la próxima More Hola como estás Edrey Muy bien Ruth Como andas Estuve en la espera More Si Ruth Que vas a hacer Voy a hacer un Simba Pero como hoy no tengo Globo Lo voy a hacer Con la Tecnix Como El mío pollo Que lo hace Con una tipo cajita Entonces miren Ya tengo mi base Pero para que no esté Como tan aguadita Yo creo que le voy a poner Otra capa de Capley Para que no más Darle una capa De De Ruth O dos Y quede muy resistente Hola Saludos Ahora no No va a haber Bailes Etsy No Porque a vosotros No La cámara está Fija Laura Flores Saludos Patricia Morales Edrey Saludos desde Chiapas De Álvarez Guerrero Saludos hasta Hasta allá Amigos ¿Cuántos Somos 65 personas Y solamente Somos 33 Amigos Como está ahí Por favor Si les gusta el video Déjenle like Recuerden que es su forma De ayudarnos Miren Le voy a dar otra capa Como les había dicho Con una caja Con un resto de Capley Le voy a poner Cinta Y le voy a dar Una vueltita Para que quede más resistente Amigos Porque les digo Que es una piñata De emergencia Porque ya me la había pedido El cliente Espero Que no vean los videos Pero de todos modos Va a quedar muy padre La piñata Van a ver Y si no alcanzo Y si no alcanzo A transmitirles Por mínimo Les voy a pasar fotos ¿Vale? ¿Vale? Que bonito es short Gracias Señor productor Ando estrenando Saludos A la voz favorita De señor productor A mi voz favorita Señor productor Igual si andas muy atareado Pues no nos leas Pero que sea videito Pues si Ese sería el asunto Que no los podría leer A lo mejor Porque voy a tener Que acabar Dice Bueno Déjenme Lo pego Para asegurarlo Parece un Una piñata de pan De pan bimbo De caja Si Tengo muchas ganas De conocerlas Pero moría de pena Todavía el lunes Mi esposo me dijo Que les mandara el mensaje Pero pues como que No han tenido El trabajo Y dije No es molesto Ay no les moleste Amor Pero si no Pues ya En otra ocasión Ahí estaremos presentes Vale Tiene una carcina presente Ya llegué Dejé mi like Saludos a los chicos ¿Alguna piñata Del que para día del padre? Gracias a la Yo creo que no tenemos Programada piñata Para día del padre De hecho no sé Ni que día es Listo Ya dejé mi like Saludos desde Texas Saludos a Texas Hasta Texas Garce Yuli No se preocupen Gracias Yuli Gracias por su like Bueno amigos Ya que la tenemos así Ahora déjela Corte Ahora miren Voy a Para su cabeza Voy a utilizar Una pelota Que tenía Entonces porque Es un cimbia mediano Entonces va a estar Más grande Entonces miren Ahí va a llevar Su cabecita Esta es una pelota Un poco Le puse solamente Cuatro capas Y quedó muy incómodo Entonces voy a sacarle La pelota Que algunos No uno la ha sacado Entonces deje La saco Edreia El señor doctor Natalia ¿Cómo estás? Saludos a Samantha Ya está terminando Todas sus piñatas Uh uh Saludos a Samantha Y que bueno que vas A terminar tus piñatas Este Hola Amigos Buenas tardes Alexis Florectafia ¿Cómo andas? ¿Y qué andas trabajando? Manda mi mensaje Amor Y nos tenemos de acuerdo Dice Nadia ¿Te parece el domingo? Tercer domingo de junio El día del padre Oh Pues no sé si Pues ya tenemos Dos videos agendados No sé si nos dé tiempo No sé si Si nos alcanzan a pedir una En un viernes de entrego O el jueves Con el señor productor Pues tal vez Dice Miren amigos Pues ya Ay Tumbe mi agua De horchata Amigos Por tomar la pelota Tumbe mi vaso Ya vi Ya vi que se les antojó Mi agua De horchata Y me la tumbaron Qué malos Amigos Ay no Bueno Ahorita me sirvo más Pero primero Dejen limpio Porque si no Un cochinero amigos Y luego ando pisando Y se me va F por el agua de horchata Pobrecito Buena tarde Aquí poniendo contigo Azul ¿Cómo andas? Este Hola señor productor Se nos antojó A todos tu agua Ya sé A lo más La había dado un traguito Y se me cayó Pero bueno Ya fui por el trapeador Y listo Ya este cochinero Para que no se noje La tía fantasma Se les antojó Tu agua De Ya sé Se les antojó Ya vi que sí Es por mi pobre Agua de horchata Bueno amigos Ahora voy a hacerle Su De este ¿Cómo se llama? Ah Voy a amarrar la piñata Para eso Yo le voy a poner Este Ah Primero le voy a hacer El hoyo Donde voy a poner Los dulces Se lo voy a poner aquí Como ahorita le voy a poner Un cuello Entonces Va a estar medio raro Vamos a Hacerle el cuechito El agujero Para los dulces Porque aquí voy a colocar El cuello Entonces Voy a hacerle Voy a hacerle Este El amarre Para mi Para mi Teñita Le voy a poner El hilo Este ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Pasan muchos comentarios Y no quiero perderme Ni uno Me gustaría Quisiera hacer una piñata De muñeca amarilla Mexicana Para las fiestas patria Estaría padre ¿Qué les parecería Para el especial de ¿Cómo se llama? El especial de De septiembre ¿Se acuerdan? ¿Quieren que haga Especial de septiembre Este año? Le decía ¿Me pueden ver? Ya creo que ya volvimos Cuéntenme si me pueden Volver a ver No sé qué pasó Que ya no me pueden ver Pero cuéntenme Si me pueden ver O ya no me pueden ver Les digo Ahora tomen paso Se me cayó mi agua de horchata Y se me fue el interno Cuéntenme si me ven Dice ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Lo noto muy feliz Al señor productor Ya sé Que es que todos Se nos notan Todos Ya sé Zulema ¿A dónde anda Señor productor El sueño y su voz Ahora aquí llegando Para aprender Leonor ¿Cómo estás? Te veía apenas Entrando Saludos a todos Decir Si especial mexicano Sería genial ¿Puedo hacer una de fútbol Con moldes? ¿Un balón ¿O qué sería? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Mi internet Especial de fiestas patrias Especial desde agosto Ya se ve Si te ves Si te ves Si te ves Ah bueno Te veo muy bien Con tu azul Gracias Gracias Con mi cabello azul Si te ves Mochulada de chico No te vayas Si te cayó La huarachata En los cables Ya cállate Que ahorita Me desgracuto ¿Verdad? No No tengo los cables No me cayó La huarachata En los cables Pero Y eso porque Yo estaba Hableable como loco Hableable Y ya me decía Que se había Interrupido la transmisión Extraño al señor productor Ay señor productor Todo el mundo lo extraña Pero mañana Mañana lo van a tener En su transmisión Entonces para que No lo vayan a extrañar Mañana Mañana lo van a tener Yo también lo extraño Un montón Pero pues miren El señor productor Trabaja en su taller Y pues yo acá Y empezó a llorar Aquí Cuando ella Cuando ella Mi mamá Solía ser feliz Este lo A que lleguen a buscar De la piñeta De Elsa Y que de Con el canal Pues van a Se van a quedar Como muchos de ustedes Es lo que pasa Y el azul de abajo Y como que el azul de abajo Se me vieron los chones Señor productor O el chor Traigo calzones azules Señor productor No vi Si traigo calzones azules Yo no sé Como los de el señor productor Que miedo Que miedo Y pensar Y ya tengo Amarrado Mi piñata Que está por abajo Igual le pueden colocar Un 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 amarre por abajo Para asegurar Vaya amigos Ando un poco lento Por los percances ¿Cómo se llama tu gato? Tengo varios Tengo un gato Mi gata más viejita Se llama gato Simplemente le pusimos gato Aunque a veces le decíamos cobalto Entonces Porque era una gata azul Pero pues Amiguitos No son No son muy buenos No son muy ¿Cómo se llama? Muy original Pondiendo nombres Entonces mi gata Se llamaba gato Más bien se llama Todavía no ha fallecido Aquí está mi gatita Ya está viejita Ya tiene como 8 años Y está embarazada Amigos Ay no Dice ¿Tienes cámaras En tu casa? ¿Tienes cámaras En tu casa? No No tengo cámaras No se ve la comita De horchata tirada Miren Ya le hice otro amarre Aquí por abajo Para que no se vea Estirar Y lo voy a asegurar Con cinta Para que quede pegado Esto va a ir solamente así Solamente sujeto Para que no se muevan Ya con la capa Porque esta piñeta O sea que el señor productor Tiene cámaras En tu casa No sé No creo No sé cómo se dio cuenta El señor productor De ahí amigo Es Esteriliza por favor El de azul De atrás del rosa El azul Atrás del rosa Como lo entiendo Si amigos Si amigos Fíjense que Según yo Esterilice a mi gato Para acabar con el problema Y las gatitas Se salen Se salen en las noches O vienen los gatos Y según yo pensé Que esterilizando a mi gato Se iba a acabar la solución Porque solamente Tengo un gato macho Y no Las gatitas se salen O vienen los gatos Aunque sean los perros Los corretean a los gatos Pero pues Según así Mi gatita salió embarazada ¿Ustedes creen? Porque yo no voy Hasta cuando hagan la decoración Pues sí Pero vamos a ver Lo que dice la demás gente Y los likes Por eso somos 71 personas Y solamente somos 50 likes Amigos Dejen su like Si les está gustando La transmisión Y amiguitos Ahora sí vamos a empezar Con el cuello Escuchar a mi perro Ven allá se escuchó Ah Por acá tengo Medio capre Déjenlo traigo Miren con este otro Y voy a hacer Un cucurucho Hacemos un cucurucho Miren Hacemos un cucurucho Y lo vamos a medir Para que quede bien En nuestro cuerpo Miren En este caso Ahí está Creo que se refiere A sus De verdad Es de cruz Ah Es Sisu Sí Dice Será como un balón Estará padre Pero Si nos piden Una piñata de balón Pues la haremos Los hermanos perros Defienden A sus hermanas gatas Ya sé Ya sé Pero no dejen Que vengan extraños Miren Vallardo ¿Cómo estás? Dicen ¿Qué piñata Sería referente Al día del padre? ¿Ustedes qué opinan? Yo digo que Un gigote O una corbata O una lata De cerveza Porque hay muchos papás Que les encanta La tomadera Entonces Ustedes Como que ¿Qué les gustaría Paliar el padre? Porque veo que Muchos de ustedes Andan Piri, 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 piri Miren Ahora lo aseguramos Y le voy a recortar Unas Unas pestañitas Acá Para agarrarla bien Recorto Unas pestañitas Y ahora sí Miren Lo bajo Y ustedes Dependen Cómo lo quieran Si lo quieren Muy agachado O sea Dependiendo de la pose Ustedes lo van a Lo van a asegurar ¿Vale? ¿Vale? En este caso Yo lo quiero que esté así No tan agachado Pero tampoco Tan parado Entonces Ahí lo empiezo a asegurar Con cinta Una tebolera O una cerveza Que unta tu pepa Drey Gracias Ahí anda Ahí anda atrás Este Si una botella de cerveza Mostachos Cajas de cigarros Ay te veras Que muchos Fueron por los cigarros Y ya no volvieron Este Drey ¿Les puedes enseñar A hacer un balón? Está muy fácil Un balón No lo creen Es que yo no Había visto Unos que hacen Compensas Pero la verdad Nunca lo he intentado Entonces sería cuestión De primero Enseñarme Porque ¿Cómo les voy a enseñar A hacer algo Si yo tampoco Lo sé hacer? Este Bien gracias No he podido verlos En vivo Pero veo la repetición Saludos al señor productor Mini Vallardo No te preocupes Lo bueno Es que siempre han salido Con todos nosotros Así que Muchas gracias Por estar ahí Hola Saludos Luz Clarita ¿Cómo estás? Los Simpsons También Sí Hay muchos papás Miren Así aseguramos El cuello Ay no lo estiré bien Amigos Espera de ahí Que lo vuelva a poner Pero lo aseguro Y ya que lo tenemos ahí Ahora sí Lo pegamos Para asegurarlo Bien con cinta Y ya después Con la capa De engrudo Pues ya le vamos A dar más resistencia Entonces Ustedes peguenle Y colóquenle Toda la cinta Que sea necesario Si Es una cerveza Con el logo Que se olvidó Al señor Ever Vidi Ya sé Ponlo en votación El tema Estaría bien Y si esterizarlos A todos Por favor Es Por ello Gracias Sí Les digo Que haga una Con la Con la Que se olvidó Al Ever Vidi La otra vez El Ever Mandó a primir Una de esta Para una cerveza Y se la olvidó Dice Pati G Ya puse El número En el anterior Ah Sí Sí Cierto Les trae una Piñata Del Melo Simpson Estaría padre ¿Qué opinan? Les trae una Piñata Del Melo Simpson Ya tenemos Ahí ya La estructura Pues Básica Por así llamarlo Y vamos a poner La cabeza Para eso Déjenme ¿Dónde dejé Mi bola? Acá está Vamos a hacerle Un agujero Para ensamblarla Directamente En el cono Entonces Recortamos También Tiene que hacerle El agujero Pues algo grande Pero también No tienen que Pasarse Porque si se pasa De ahí hasta abajo Entonces Ustedes De poco a poquito Vayan haciéndole Y vayan Vayan viendo Que tanto Tienen Por ejemplo Ahí está Pero creo que Un poquitín más Porque está muy abajo Piñata La Melindita Hola Adrey Saludos Apenas llegando Piñata La Melindita No te preocupes Venga si te es el Spiderman Le di like En Instagram Me gustó mucho Tu Spiderman Y que le gustaste Los ojos también Brillosos Así que Te quedó muy bonita Piñata La Melindita Bucanas Y Black Black Janer Dice ¿Cómo viviste La entrevista Con el Con el Con el señor Ever Vidi Hay amigos Pusimos de luces Pero millones de luces Y quedé bien encandilado Y aparte Como pudieron A la gente Que nos ve En ¿Cómo se llama? En Miren Le voy a hacer Un hoyo aquí arriba Para por aquí Sacar el hilo Metemos Y sacamos Y la bajamos Yo veo que la ensamblan Aquí para que entre Muy bien Y miren Ahí ya la tenemos La aseguramos Igual amigos Ustedes la pueden asegurar Con lo que ustedes Más gusten A mi por lo general Me gusta Con dos formas Con silicón Y también con cinta Puede ser Una de tambor Con el logotipo Del equipo de fútbol También puede ser Uno de sus equipos De fútbol Este Buenas noches Bendiciones Dice Sí De menos Saludos De Santa Marta De Santa María Saludos Hasta Santa María David Dice Cuéntanos Una historia De tus clientas Tóxicas Pues Yo creo que La verdad Casi no he tenido Clientas tóxicas Afortunadamente Me siento muy orgulloso De que no tengo Casi clientas tóxicas Pero las que me Las que me tocan Me dejan A veces Estar chillando Del coraje Anda el señor Rayendeando ¿Cómo estás Rayendeando? Hagamos corbatas Para el día del padre Estaría fácil Rayendeando Están Este Dice Dice Piñeta La milita Gracias De Están mejorando Creo que Gracias a tus tips Y esa piñeta Fue con la base Vieja Hoy hice La base Nueva Y todos los jueves Personajes Serán Con las bases Nuevas Que padre Me encantaría Verlas Voy a estar Pendiente De tu trabajo Una de mero Con un taco Un tarro De cerveza Sería padre Dice Si azul Cor Uno mero Con su tarro Será padre ¿El rey tiene Situado con la cenicienta? No Todavía Todavía no grabamos Cenicienta Pero puede servir La base De De princesa Ya sea Como dice Piñeta La milita Tenemos un video Del primero Que fue con globos Pero como muchos Decían que no No le salían los globos Hicimos otra Con caple Entonces Ustedes eligen Cuál base Ser Y pues ya La de si me sienta Pues ya lo estudia Es muchísimo más fácil Saludos Desde Piñatas Estradas Ordóñez Nicaragua Saludos Hasta Nicaragua La maris Hasta Piñatas Estrada Ordóñez Muchas felicidades Y bonito inicio Bueno Bonito inicio de semana Estamos a miércoles Y miren Ahora ya que le pegué Con silicón Toda la orilla Le voy a pegar También cinta Para asegurar Esto es para que quede Lo más seguro posible Que nos vaya a caer En mi taller Señor Reyendiando Dice Hola David Señor productor ¿Será que algún día Lo podemos ver Comiendo un pan? Dice Buenas tardes Se debería Apenas llegar Los saludos Desde Ciudad Madero Tamaulipas Saludos Desde Ciudad Madero Tamaulipas Tamaris Amigos Creo que ya nos está Trabando tanto Mi transmisión Y eso que ya está Con el internet normal Le puse una recarga Y se estuvo Trave y trave Y ahorita Que acabo de apagar Internet Creo que ya está Más ágil ¿Verdad? Ustedes Después de 5 años Y después de 5 años Voy a ver al señor productor Comiéndose un pan Amigos Que no sea el de Amor Tos clave está O la rosca de reyes Es que el 30 Aquí es el 30 de mayo En Nicaragua ¿Al día del padre Es el 30 de mayo? Aquí les digo Que en México La verdad No No sé Que día No sé Que día es Miren Ya colocamos La cabeza Y ya quedó Ya quedó Bien resistente Entonces hay que empezar Ya con las Las patitas Que ahorita Parece una caja Pero pues ahorita Y le vamos a dar Forma de De Simba A no me está Más el Simba Cuando es grande Pero pues me cargaron La cruz Cristel Saludos Y se Ayer se acabó Mi pila Y pude decirte Que estaba muy bonito Su tarro personalizado Lupis Yo no sé nada Aquí se festeja El 20 Y cae en domingo Puedes hacer Las coronas O chancas voladoras Este ¿Cuál es la vieja base? ¿Cuál es la vieja nueva? ¿Están ganando En pinetas de globo? Sí Fíjate que tenemos La base Con la que hicimos A Elsa A Anna Que otra princesa Y a la sirenita Llevaba con base De globo Y aquí tenemos Otra nueva Que hicimos A base de caple Como a la de raya Entonces a eso Nos referimos Con la base nueva Y a la base vieja Son diferentes Pero pues prácticamente Es casi lo mismo Pero con dos materias Primas diferentes Que una La El caple Yo vi que hiciste una vez A todos los del Rey León A sacar a Pumbay A Timón Sí Sí La otra vez me los pidió El 30 El 30 de mayo Se festeja el día El día de las madres Aquí en Nicaragua Oh a poco En fin O sea que el día del padre Y es el de las madres Y aquí en México Fue el 30 El 31 más Fue el 10 de mayo Creo que me gusta más La base De la raya Que la antigua Pues Yo sigo utilizando Las dos Dependiendo La princesa La princesa Cavernícola De resistencia Si sacudimos la piñata Como un cavernícola Para que vieran Que estaba muy bien Fija Y miren Las dos patitas Me llegó un mensaje Pero Pero pues Esta era transmisión No supe Quién era Y ahí tenemos Las patitas Igual Recuerden Que las de adelante Van un poco más Plaquitas Que las de atrás Al menos A mí me gusta Esta diferencia Miren Entonces Estas son mis patitas De adelante Y estas son las de atrás Y la pedamos Dice Bueno Es que me gusta más La combinada Tipo de pies Y hombros Con la base vieja Pero con la cabeza De raya Si me gusta mucho La cabeza Nueva de raya Les digo Que esta estructura Es como un revoltijo Entre el tío pollo Niñas El señor productor Y es la base Que hicimos para raya Y para la sofía También la base Que vamos a utilizar De hecho Hoy estoy trabajando Y te estoy viendo Rodrigo Saludos Gracias por vernos Y échale un ponedas A tu trabajo No te vayas a meter En problemas Porque te estamos viendo Miren Ahora vamos Y vamos a recortarle Para Y para pegarlas ¿No les alcanzan a notar? Ah, creo que hay un poquito Miren Le hice estas pestañas Para pegarlas Y estén ya seguras Vale, vale Entonces Y vamos a hacer La misma De adelante Pero déjenla saco Y la pegamos Y la de Ceylon ¿Para cuándo? Pues no sé amigos Si la tenemos en pláticas Pero hemos estado Trasado con los videos Como se pueden dar cuenta Que la de Ceylon Tuvo que haber salido Pero no ha salido Pero no se preocupe Esa piñata Como en cuanto la das tú Pues dependiendo Por ejemplo Esta es una piñata mediana Esta es de 400 480 Pero pues ya Depende de ustedes Hola chicos y chicas De Club Sarca Circus ¿Cómo estás? Se sabe 20 cabezas Este Jaja Ya le dejé mi like Gracias por dejarse un like Marcela Germán Y entonces Pegamos muy bien Las pestañas Les digo que Vamos a pegarlas Y os voy a asegurarlas Porque amigos No sé si a ustedes Les pasa lo mismo Pero yo batallo mucho Para balancear Las piñatas De cuatro patas A veces me quedan Una con pata más larga Otra pata más corta Por eso Yo voto porque Vengan más princesas O héroes Que se Y pegamos Dicen Ya dejé mi like La veo más tarde María de Saber Ugalde Muchas gracias Por dejar su like Gracias Buenas tardes Saluditos desde Acapulco Saluditos hasta Acapulco Saluditos hasta Acapulco Y entonces Pegamos Miren Ya tenemos ahí Las patitas Oye Espero que se vea bien Ahí está Ahora vamos a colocarla Adelante ¿Vale? Dice Buenas tardes Saludos desde Acapulco Y bueno Saludos hasta Acapulco Ahorita Cuánta gente Somos Somos 89 personas Y solamente Somos 78 Amigos Ya casi Llegamos a la meta De like Entonces Ayúdenme Dejando su like Para saber Si les está gustando El en vivo Deba hacer el video Pero pues Es un en vivo Realmente Cortamos Pestañas Para pegarle Las piernitas Ay amigos Se manda rompiendo Y medimos Si se me alcanzó A romper Pero para eso Hay cinta Se ve más la mesa Que tú Ya se Ya pasó La movida Hasta que Ni cancela La venta Hasta que La venta No se ha Ni cancela No quiere La pinata De celor Apoyo a nadie Amigos De hecho Yo no quiero La pinata De celor Pero La quiere Y nadie La quiere Y Comenten Aquí Dejen Sus lunitas A la gente Que quiera Que le damos La piñata De celor Para saber Si la quieren O no La quieren Si quieren La piñata De celor Pues Dejen Sus lunitas Y así Vamos a saber Que les gustaría Que le damos La piñata De celor Vale Vale Dejen Sus lunitas Luego Se me vienen Encima La friki Plaza Dice Hola Emón Pérez ¿Cómo estás? Saluditos Miren Ya que la tengo así Ya la Arreglé Ahora Si Dejen Le fe Esperemos Que me quede Derecha Ustedes ¿Qué piensan? ¿Se va a balancear? ¿No se va a balancear? Voy a tener que cortar Repata Pero pues Bueno Les digo Que No ando estresado Pero ando apurado Obvio Porque quiero acabar Mi piñata Para mañana Y si esté lista Entonces Pues Vamos a ver ¿Qué me queda? ¿Dónde me queda? Vamos a ver Si se para La friki Dale un poquito A la cama Ay Otra vez No me pueden ver ¿Verdad? Está un poquito Chueca Entonces Va a tocar Recortar Allá Ahí está Allá A ver Déjenla De frente De costado Y miren Ahí anda La de esta Ahora Ya nomás Le voy a poner Aquí pechito Para hacerle Su pechito Y no esté plano Así como una caja Literal Y también En los costados Así para darle Un poquito más De voluminicidad ¿Qué es eso? Entonces tenemos Que ponerle Eso Vale Vale Todos Le ponen Por más Yo le pongo Sole Yo solo pongo Sole A ver No No A ver Vamos a ver ¿Quién está diciendo Que quiere La Todo lo que hace Está padrísimo Vale 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 Gracias Claudia Que te gusten Los Los videos Dice Hola Janine Dice Lunas Lunas Ángeles Dice Lunas Zapata Quiere Lunas Mariel Marien Dice Lunas Vente Lozano Dice Soles Me rompes El Cocoro Pero pues Ustedes Mandan Aunque yo No quiera Hacer La piñata Y el Proctor La quiera Hacer Y ustedes La quieren Hacer Pues Lo hacemos Decir Dicen Que también Quiere La piñata Dice Los Moon Todo Pone Lunas Yo Pongo Soles Saludos Ay Que rebelde Por favor Mamá De Vente Lozano Métale Un Reformatorio Está Muy Rebelde Su Hijo Está Ventiendo Soles En vez De Luna Métale Un Reformatorio Está Muy Rebelde Ese Chico A La Batista Luna Tomás Ángeles Tomás Dice Lunas Azul Cor Pone Lunas Ángeles Tomás Quiere Lunas Mejores Este Ahora Justo Estoy Terminando Una Piñata De Mi Hija Que cumple Tres Años Pone Lunas Piñatas Pone Lunas Y Runza Pone Lunas Así Utilizan Un Huevo Vente Lozano La Gente Aparece Si Quiere A Estas El Hormón Entonces Pues Vamos A Hacer Hormón Porque La Gente Quiere Pues Lo Hacemos A La Perrera Vente Lozano Dice Desde Ayer Anda Hínguele Hínguele Ya Sé Desde Lo Tengo ¿Verdad? Si Vamos Déjenmelo Un poquito Para acá Para que Puedan Notar Un poquito Mejor Ah Allá Pueden Notar Los pies Para Hacerle Sus patitas Vale Vale Entonces Déjenme Le pongo Ahí lo pueden Ver Sí Porque Dicen Que Se ve Más Que A la Que La Mesa Sailor Múned Pues Amigos Ya veo Que Si Les Busca Si Lo Vamos A Hacer Es Que De De Si La Tenemos Programada Si No Preguntan Al Señor Productor Pero Pues Ya Pronto Va A Seguir Vale Vale Primero Con su Tarro Buena Piñata Adulto Si Estaría Padre No Preguntan No Ten Enseñan A Hacer Dinosaurio En la Parte De Atrás Ya Tenemos Cómo Hacer La Base De Godzilla Y Después Hacer Como Como Base Del Dinosaurio Por Miles A Se Hará Sí Amigos Para Si Se Va Hacer Porque Ustedes Lo Quiere Y Porque Señor Productor Lo Quiere Ya Me Dejaron Claro Que Si Lo Quieren Me Pusieron Muchas Dunas Entonces entonces si vamos a hacer así le guste o no le gusta a ver que no está una piñata, son piñatas de respiración para animarlas a hacer piñatas Ortega, muchas gracias, como no te animaste a este hermoso arte, es tener muchas ganas mira amigos, vamos a empezar a ponerle su patita y le vamos y pegamos lo dice, hola Dreyas, señor productor el otro sí va, 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 el otro sí va el otro sí va, el otro sí va, el otro sí va, el otro sí va a ser hola Dreyas, ¿cómo está Nadia? vale, vale, Dreyas, ¿podrías dar una idea de una tienda para guiar al padre? puede ser lo que tú me gustes, dependiendo también qué pedido, pero pues yo digo que los bigotes y las de estas corbatas y las bebidas alcohólicas podrían servir volví con mi cargador ya se fue a enchufar a la luz, 20 losanos para seguir peleando él no está a gusto hasta que, dice, hasta que llegan las demás consecuencias y ahí sí vamos armando sus patitas les iba a decir por patrón, pero no es un Simba, es un Simba y miren, así de esta forma vamos a ir haciéndole sus patitas se me acabó la pila pero volví ay, pensé que ya te habías atacado y ya te habías ido otra vez como lo suele dejar ya colapsó este, no están un poco grandes las patas sí, pero como es el bebé Simba, ahorita le vamos a poner un de este y así es como, ¿cómo se llama? un empeine ¿dónde dejé mi cartel rico? aquí está ahorita lo sano, te castigaré en el nombre de la luna te obligarán, Edra, y te obligaste al señor productor con Peppa y te hará lo mismo con Sailor sí, exacto el señor productor no quería hacer a Peppa y ustedes, ustedes mandaron y quisieron a Peppa e hicimos a Peppa un número contado y estará bien para el día del padre pero pues, no sé, amigos siento que el día del padre se festeja menos que el día de la madre y si no hicimos puñeta para el día de la madre pues no creo que hagamos puñeta para el día del padre si es lo que es un ser y vamos a ponerla de atrás no sé si se alcanza a anotar ah, ahí se alcanza a anotar por eso no creo que vayamos a hacer tiempo para el día del padre saludos bien desde Coautla, Morelos Enrique Sánchez, gracias por vernos saludos hasta Coautla, Morelos qué mal, ¿por qué lo van a eliminar al pobre 20 lo sano? no, nomás andan poniendo pero pues si es la 20 lo sano 20 spoiler, colapsos lo sano aquí anda me despido, probablemente me bloqueé ahora las papás no son alcohólicos voy a tomar un trago para pasar este mal rato disfruto mucho tus videos espero ir a mí con conocerte me bloquearán el dueño de la friki plaza dice quiero llorar porque mi papito es un rey quiero llorar porque mi papito es un rey mi rey león compañero dice compañeros piñatas bendiciones piñatas bendiciones dice todo un gran señor mi papito chulo no lo bloquees a 20 lo sano no, yo no yo no lo bloqueo porque yo estoy acá amé el reformatorio jaja ya sé es que estaba muy muy rebelde señor 20 lo sano estaba poniendo soles en vez de lunas qué rebelde es Dios mío habla de la patrulla para que se llegue a 20 lo sano estás muy rebelde este es como la base del tío pollo Fernando sí es una es una es como si fuera la base del tío pollo realmente es como la base este ahora porque todos tanto que dicen realmente lo sano pues es que no sé yo no lo sé veo estos videos a veces dando trastes y estoy haciendo piñatas ay que bueno que si es que yo nada más que me pongo estoy cocinando estoy viendo trastes y estoy acabando de ver los videos porque hay un montón de colegas entonces pues ahí ando viéndolos pero pero ahí andamos amigos y yo tengo la otra patita ¿no se alcanza a notar? ah creo que es que no alcanza a notar dejen la pegos hay andan muchos mensajes no me estoy alcanzando a leer yo veo tus videos yo veo tus videos ya no había visto circos ¿por qué no me gustas? ¿por qué no me gustas el Lord Moon? gracias de ahí por no bloquearme ya terminé ya Alejandra Silva yo estoy igual Lupi ya terminé de lavar dos horas ahora voy a hacer el grudo viendo de Dre Alejandra Silva muchas gracias gracias por vernos siempre si nos contó el señor reyendeando que siempre nos estás viendo muchas gracias Alejandra Silva yo a jalo yo apenas acabo de hacer una de cima pero no me salen los ojos a jaja pero a la clientela se le gustó eso es lo importante si a tu cliente le gusta pues que bueno porque hay veces que a nosotros nos gusta nuestra piñata y a la cliente no y pues miren ahí que hacemos ya ahora voy a agarrar una una lámina de caple la voy a recortar y voy a hacer acá unas tiras esto va a ser para el empeine y para la parte de atrás del calor para darle un poquito más de resistencia a la pata entonces la voy a recortar miren en cuatro y uno cada va a ser uno para cada piernita porque pues si más no tienen la pata así literal pues lo que tiene que tener como una curvatura entonces recortamos recortamos que cool le pongan soles mis amigas rebeldes eso soy rebelde oh Cicos también es rebelde háblenle a la reformatoria dice nada que pongan soles para saber a quien bloquear ay no amiguitos somos una familia miren ahora vamos a poner a poner este aquí esta tira para darle un poquito más de forma a la patita que sea como en su empeine y esto como les digo en las otras y se ve mejor pues porque le queda la patita como si fuera de campana entonces vamos colocándole y pegándole sus patitas así nos vamos a ir por otras patas vale vale entonces pegamos miren ahí está una si voy a traer mi grapador hubiera sido más fácil pero no se ni donde la deje bueno ahí ya tenemos una ahora ponemos la otra patita la siguiente ay amigos no déjenme voy a buscar la grapadora definitivamente pero claro es que fuera fue por el estudio pero no se las puedo traer porque hay spoiler entonces no van a ver de spoiler y y siempre soy el rey de darle spoiler entonces por eso ay no la encuentro entonces deje mi grapador hola ya ni porque tengo dos una que me regaló el tío pollo y otra que no si también el pato lucas asapriolí pero todavía ni siquiera hemos visto la de space jam hola amigos no encuentro mi grapadora pues ni modo más voy a tardar buscando la que mejor le voy a seguir pegándolas así como estaba viene con todo y vente lo sano ya sé ya se me fueron un montón de mensajes ¿dónde estamos? igual en momentos difíciles me siento acompañado amo los amo a ti más gracias gracias vente lo sano te da cool que haga un boss bonnie porque se ven la película de space jam 2 yo quiero sailor moon quiero naruto soy muy rebelde también venga por fernando caché soy muy rebelde saludos el productor jose rabelero lindo bello saludos eddie me saludos claro eloisa saludos ¿dónde me quedaron los mensajes? si ya sé obviamente lo sano con todo miren pero también azul no se está dejando y está poniendo está poniendo para que se se haga el video de sailor moon pero no ya es un hecho amigos que se va a hacer el video de sailor moon entonces no se me preocupen que sailor moon se va a hacer porque se va a hacer porque aparte si no el señor productor me va a obligar a hacerlo como yo obligue a hacerlo aquí seamos a pepa ya le debo una los de adelante los de adelante los de adelante los de adelante nos andamos yendo otra vez que este que seguíamos aquí este soy bien de la vieja escuela y sabe ya saben cantando y marxinger se se transforme yo amo a marxinger se también encantaba mucho verlo cuando lo daban en imagen tv no sé si lo siguen dando verdad pero cuando lo empezaron a dar si lo daba dice que los pasan de moda si ahorita ahora contra nada le de hagan a bad y a gerrea sola ya sé pero vean a bad o a bot boni jugamos acá uuuh estás bien ahorita lo sano que todo la rey contra ti y hazte más famas porque lo sanos este igual quiere piñata igual cualquier piñata que hagas se denite que eran hermosas lo sabemos todos los popers gracias que bueno que les guste pues el nuestro trabajo pero también siempre recuerden que los tratamos de complacer haciendo las piñatas que a ustedes más les guste y pues piñatas de moda que les puedan servir para algún futuro porque amigos hay tantas piñatas por hacer pero pues tenemos que hacer piñatas que sean pues que se vendan para que yo les enseño a hacer no sé una un soldadito de toy stories y a lo mejor nunca se los van a pedir o a lo mejor sí pero pues una vez entonces pues tratamos de hacer piñatas que les saquen más provecho a ustedes este gracias todos los personajes no le ganan a goku miren ya uy también ya tenemos ahí las cuatro patitas ahora nos vamos a ir con su carita para que no vayan para no tardar tanto miren creo que ahí se alcanzan a notar bien sí ahí estamos me voy a parar vale 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 va pero primero vamos para abajo primero vamos a hacer la barbilla de nuestro cima vaya amigos en que hora me se me ocurrió venir a trabajar aquí en mi acá porque no tengo espacio mejor lo había aventado acá en el taller déjame cortar está muy alto sí va a ser mediano la verdad sí quedó muy muy grande Woodbone es un clásico que verá y volverá ya sé fíjense que yo no me acuerdo haber visto la película la de Space Jam la primera yo no me acuerdo haberla visto a ver si la veo para saber qué va a tratar esta otra no la decoración la voy a decorar mañana Nadia porque es imposible solamente la voy a armar y la voy a forrar para mañana ya mañana empelucharla porque no va a dar tiempo les digo que la tengo que entregar mañana mismo mañana les mando fotos para que vean cómo quedó vale vale tengo la barrilla fíjate que la otra vez me mandó mensajes me mandó mensajes creo que alguien de Monterrey y que decía que allá hacían las pientas de a dos metros y que así eran eran muy chicas y que aquí allá no se venderían y tú me dices lo contrario vente a Lozano dice Lozano evolucionó a Lozano ansiosos a Lozano rebelde ajá qué tal qué tal ojalá hagas una piñeta de conejo de conejo de cruz azul o una águila de la América después tomando fotos y yo les hice sí estaría padre mándamelas Pedro este 20 reporteros a 20 RBD ajá está enorme todo lo que quiero hacer de ver tenemos aquí y vamos a empezar a ver creo que aquí se puede notar un poquito mejor ¿no? a ver vamos a vamos a voltear la cámara así no mejor lo voy a hacer oye amigo está muy grande ustedes a lo mejor no lo alcanzan a captar porque está 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 el video pero en serio está grandísima pero pues ándele para que dejo todo al último aquí noticia rellenando dice que tu frozen 2 es una mierda dice ah ya sé señor rellenando que no le gusta pero señor rellenando no dice groserías así que no te creo Fernando miren vamos a pegarle la trompita Nadia es fuerte también me encanta ya sé nada Nadia y 20 los sanos son los próximos para ser contendientes de de ser este como se llama administradores del canal y tenerla de esta de poder bloquear gente ahí se ve ahí se nota un poquito más la la trompita imagínense un enfrentamiento entre 20 los sanos y Nadia por el por ser administradores del canal imagínense como estarían en fría todos los personajes de warden son irreverentes si ya ves esa rara y si es tan enorme si ya sé yo no he visto frozen 2 como crees Nadia de hecho es mi película favorita fui a fijar fui a fijar recordar sobre el en vivo reentiendo gracias a Aurora por voltear ahora vamos a hacer la barbilla ya voy a meter aquí el papel por aquí le meto una bola este a ver dejen la bolita para que lo puedan ver miren en esta parte aquí hacemos como dos paparitas para hacerle la barbilla a nuestro simba entonces pegamos y pegamos y así vamos a hacerle del otro lado para poder que no se nos hunda nuestra barbilla y darle en este caso ya sé bloqueándose mutuamente Rayanteando mis palabras lo recuerdo que fue una mala película ya sé Rayanteando no te preocupes yo sé yo sé así que no te preocupes como ya sé que no te gusta Rayanteando ya no te gusta Rayanteando no te gusta Frozen 2 pero porque fue una mala película que no te gustó este ya sé Nadia dice hola señor Rayanteando sí hola señor Rayanteando pero sí señor Rayanteando ya sabemos que usted no se preocupe yo creo que fue este Alfaro señor Rayanteando fue Alfaro el que el que ha de haber puesto eso mandó a poner yo digo que sí yo creo que el tío me apoya en eso yo ando con un dinosaurio verde Gerardo Moreno que padre me asegura y pegamos y miren ya tenemos ahí a la barbilla ahora vamos ah pues miren creo que aquí se puede derrotar un poquito mejor aunque voy a batallar acá a ver ya sé cómo le va a hacer voy a poner acá una base para que se quede detenida y no se nos vaya hasta abajo y ustedes la puedan ver mejor ahora vamos a hacerle dos cachetitos de este lado para eso solamente vamos a utilizar la mitad desde el periódico y vamos a hacer como unirito todas estas piñetitas tan bonitas yo como piñeteo me produzo un trabajo tú sabes que se va bien los personajes Pedro Serrano muchas gracias qué bueno que te gustaron que te gusten las piñetas que hacemos y pegamos ay se me deslota mi chita entonces pegamos los dos cachetitos a los dos costaditos para hacer así porque Simba es un poco porque vamos a hacer a Simba bebé no vamos a hacer a Simba ya re león no va a ser Simba bebé o Simba niño ¿verdad? a mí no le gusta la película de Disney Nadia esa se muere ay ay ahí anda con los spoilers ¿cuánto mide el globo por favor? es una pelota y no le infla su máxima capacidad dependiendo tu piñata porque miren esta piñata es mediana entonces mide aproximadamente un metro un metro veinticinco un metro treinta aproximadamente va a acabar midiendo de alto ya que le colocamos una vez las orejas entonces dependiendo la piñata que tú vayas a hacer y el tamaño que a ti te pidieron o la que tú la deshazas hacer va a ser el tamaño de la bola y pegamos ahora vamos a hacerle su trompita pero para eso amigos viene una pequeña jiridilla tenemos que hacerle dos como ¿cómo podemos llamarle? vamos a subir nuestra bola de esta manera vamos a meter nuestra mano y vamos a empezar a asumir tenemos que hacer esto como el lado de la nariz y ahora ya que lo tenemos ahí tenemos que hacer la nariz porque los leones tienen muy marcado esto entonces tenemos que hacer como como si estuvieramos ya formando la nariz de nuestro Simba miren tenemos que pegarla aquí todo esto lo tienen que hacer con suficiente cinta para que ustedes vean necesario miren entonces pegamos y miren aquí ya está su naricita no sé si le alcanzan a notar ahí está ahora solamente lo que vamos a hacer vamos a hacerle su trompita para eso déjenme agarrar otro poquito más no sé no sé dónde ya abandonó echarte el fruto dónde está mi foto déjenme agarrar colocarle sus cachetitos hacia acá les digo que hace mucho que hice la piñata desde miren déjenme les muestro la que estoy replicando esta es una piñata que hice hace tiempo se la mandé al cliente miren es esta esta fue la que he hecho con todo y este ¿cómo se llama? timón arriba pero solamente quieren a a a a simba chico porque ay la transferencia porque miren ahí está el simba grande de hecho está bien enorme porque miren ahí está la cita arriba de la piñata de simba ay miren ahí está pero voy a hacer al otro simba chiquito entonces se me olvidaba que él lleva sus cachetitos hacia adelante entonces tengo que empezar a ponerle para ponerle sus cachetitos hasta adelante vale vale para ir modificando y pues ya que si vamos terminando a simba pero pues la cara es lo que más lo que más trabajo lleva ya solamente le vamos a poner las orejitas ¿sale vale? entonces seguimos aquí siento que lo estoy operando literal le estoy le estoy haciendo cirugía plástica reconstrucción facial me cortó cinta ah ya vi cuando fue leo los mensajes ahí están ya sé que eres muy mi lista señor red ya soy del estado de México pongan para que así tape la mesa por favor hola rendiendo no en tu boquita señor rendiendo no sé si quiere traernos del tingo al tango no creo que de ahí termine su video antes de que me hice el suyo vuelvo y regreso de saludos popper dice señor rendiendo a la transmisión más noche y más al rato este llegó un poco tarde la cabeza son mis donde van los ojos las cosas de carlitos si fíjate que yo le hago ese tipo de acabado a la cabeza pues para que tenga más forma porque pues realmente no es una cabeza totalmente esférica ya con la y así ya le damos la forma sumiéndole de donde van los ojos eso es lo que les va a dar como la característica de león porque son muy como su nariz es como una una parte muy muy singular pero puse a las 9 pero estaba a las 8 pero ya también quiero ver a las 8 y media sino para de hecho ya estaba apurando porque pensé que iba a empezar a las 8 y media pero cuéntame aquí las va a pesar a las 9 señor productor tapete así ya no ahora con razón señor redendiando me voy a decir que tenía que volver a fijar el recordatorio si un despachador de cinta amigos si tengo despachador de cinta pero fíjense que a mí no lo funciona a mí se me hace más más práctico así y así es como pero no es que difícil gracias por estar por aquí señor redendiando que va a empezar hasta las 9 ay muchas gracias entonces ya para no carreriar me andaba bien carreriado para acabar gracias por y perdón por atrasarlo un poquito ¿cómo estás? buenas noches ¿cómo andas? bien vamos a de todos modos vi que la señora redendiando andaba haciendo engrudo entonces pues si ves que acaban bien su engrudo ahí está ya lo tengo listo ahora solo déjenme cortar sus orejitas vale vale déjenme voy por cartón que no me traje ah creo que tengo aquí recuerdan que me sobró del en vivo de lunes acá me sobró cartón entonces déjenme voy por aquí está delgadito antes de me trajeron los ganchos amigos pero miren ya fui y traje mi cartón es de ahí es mejor para que nunca lastimes tus dientes pero pues es que no sé siento que soy más rápido tengo un espachador de cinta y no sé por qué soy más lento con el espachador de cinta y vamos a recortar la forma para su orejita que por alguna extraña razón siempre cuando el chico tiene sus orejas como muy grandecitas pero pues ya después cuando va creciendo pues ya va ya va agarrando otra forma entonces déjenme si me gustan sus orejas miren ya se nos vamos a abrir para acá para para ver mejor ay amigos les digo que ahora estoy batallando con el tamaño sé que no parece que esté tan grande pero realmente si está grande entonces miren ahí van sus orejas no siento que están un poco grandes saben que están grandes pero me manché y ahí está ahí está dice acá decorando un dino ¿cuál dino te tocó hacer Eden? miren déjenme estoy recortando su otra orejita voy a recortar el par para que salgan igual se ve enorme sí fíjense que no sé si se alcanza a notar en la cámara pero en verdad sí está grande amigos y pues este es un lugar pequeñito hola Reina no soy tu fan dice Nadia se me hace esa cinta huele a químico a kilómetro no sé por qué me da esa sensación por el color sí huele a químico les digo que esta cinta si huele a si huele muy 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 fuerte amigos pero pues afortunadamente pues la cinta se pega muy bien entonces por eso la elegí ay andale que se manda apagando el celular dejen coloco el cargador ahora le deformo la oreja la más subida ahí está o a Facebook terminada se los juro que ahora se las publico en el Facebook para que la vean que no se queden con las ganas vamos a darle formita a las orejas el papel de china ay sí el papel de china huele un montón a químicos no sé si lo han olido pero en verdad huele a muerte ya huele bien fuerte un red ay qué chido edén los dinosaurios los dinosaurios en general manda saludos para el pedrín estamos en seco Puebla ya te dije mil gracias Pedro Serrano gracias saludos a Puebla gracias por vernos vamos a colocarle su orejita le colocamos cinta y pegamos ahí tenemos uno ahora le colocamos la otra orejita pero le digo les tienen que dar forma con sus dedos tienen que romper el cartón por eso tienen que ser un cartón chico hola chicos aquí llegando saludos a Drey Verónica Guadalupe ¿cómo estás? ya te dije mil muchas gracias yo compro china pingüino y no huele claro que sí huele bueno el pingüino china pingüino yo no lo he visto yo nomás he visto el Pascua pero el Pascua el Pascua fue una muerte y le colocamos la otra orejita y pegamos pegamos y pegamos perdón por no hablar pero es que estoy uniendo la toncita para darle ya la forma terminada y la ando dando viendo desde la perspectiva de diferentes lados para poderle darle la forma y miren ahí ya anda ya anda si les duro esta mañana le subo fotos ya terminadas ya tenemos el rostro ya solamente nos vamos por su pechito para asegurando para asegurarlo que no se vea así plano entonces pues voy a ocupar periódico más periódico voy a hacer una bola por eso me corta cinta cuando te costó esa cinta y pegamos yo compré la de turismo de 150 metros y me daban a 40 pero está bien porque es de 140 metros para que no se nos vea tan 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 plano y tenga un poquito de volumen y así nos vamos a ir por todos lados también poniéndole un poquito de nachitas para que no se vea tan tan plano el pobre y ponerle un poquito de nachitas bueno ya tenemos el frente ahora vamos por sus nachitas porque los leones también tienen nachitas así como de que no ahora hay que ponerle sus nachitas porque vienen sus nachitas cuadradas pobrecito la pimienta que está de frente a ti es Godzilla si es Godzilla pero estaba en 30 oh es que si está subiendo esta cinta me la dieron así en 30 porque no la compro de mayoreo esta la compro aquí en la poquería normal de mi casa entonces por eso está así de cara pero en el centro se la da más barata de hecho creo que don Jamila va en 30 pero de 150 metros entonces vamos a tratarle apenas hoy sí la recusión de el señor de Jamila de Capel ah sí pues les digo que ahí fuimos y ahí también a mí se le compró cintas pero no fui estas humanas porque fuimos a fuimos a surtir yo al señor productor el martes y nos pasamos a comer a la comida china entonces pues se me hizo algo tarde y tenemos que estar aquí listos para la entrevista de Everglades que tuvo ayer gracias a todos los poppers que lo apoyaron ayer y que fueron a dejarle su corazoncito verde en la entrevista así que muchas gracias poppers y antes le coloco esto otro aquí y listo vamos a ir formándole sus gachitas pues para que no se vean tan cuadradas las pobrecitas y no se están tan desgraciados y ahí está dice hoy apenas vi la repetición ya le he dicho a como tú das de ese tamaño a la piñata pues depende la otra por ejemplo es de 480 mide un metro 25 un metro 30 yo creo que con la talla es un metro 25 más o menos dice esta es una de 32 la cinta Navitec si ya está subiendo y la Navitec no era tan cara era muy barata verdad señor productor yo consigo grabar si la cinta no fiz mi portero hay que saber usarla porque si la pegas como una cinta normal es una basura entonces hay que pegarla para hacerle sus piernitas para maciarle un poquito más sus musulitos entonces déjenme le pongo aquí ay ¿saben por qué estoy sufriendo? porque yo siempre trabajo con la piñata colgada y esta vez no la tengo colgada ya dije ¿por qué estoy sufriendo tanto? ay amigos no sé ni cómo voltearla la pobre piñata está grande miren ahí va ya su piernita con todo dice una chita se junta piernita con la chita miren acá van la chita y piernita piernita con la chita y ahí ya tenemos ahora ya solo le damos la otra piernita y pues prácticamente ya casi terminamos con la chita con temática moana bebé y el número 3 encambulado en dos días, más bien en dos noches. ¿Creen que pueda hacer una? Pues claro que sí puede, es verifica difícil, ahí se le muchas ganas, vamos a ver qué vas a poder. A veces pues así nos toca, fíjate que esto lo tengo que entregar mañana, pues temprano, no sé a qué horas, no sé por qué horas quiero entregarlo, pero pues lo tenemos que tener mañana listo. Pero pues, vas a ver que sí puede, ahí se le muchas ganas. Dice, para que funcione hay que arrascarlo demasiado, ya sé, hay una cita que pega poquito y hay que arrascarla para que pegue muy bien. Hice el molde del gallito Heike, de 50 centímetros, no haría. ¡Qué padre! ¡Ay, sí, este gallito Heike! ¡Ay, señor productor, que hay un bonito! Son todas las plumas que le ponen, le caen un bonito. Veamos, ya tenemos sus piernitas. Ahora, ya solamente le voy a poner una aquí, en su piernita, ya para terminar. Déjenme... Pero ya está bien, no lo voy a hacer tan, 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 tan prudente, a ver. Y ya se va a agarrar media hoja. Y lo voy a pegar. Pues miren, ahí está su primera piernita de adelante. Ahora vamos por la segunda. Y, pues, ya para terminarlo, amiguitos. Pues no estuvo tan mal, nos lo aventamos como en una burrilla. Pero ya era muy grande y no la tenía colgada entonces, pues... Hoy me vieron batallar, amigos. Me vieron tirar mi agua de horchata. Veinte Lozano se está dando spoilers de una película. Nadie le está haciendo caso y está poniendo spoilers a lo loco. Veinte Lozano es un rebelde. Nos dimos cuenta de que quieren que salga muy pronto la piñeta de Sailor Moon. ¿De qué otras cosas nos hemos dado cuenta el día de hoy, amigos? Y, pues, miren, amigos, ahí tenemos ya a nuestro... A nuestro... Sí, va. Ay, amigos, tiene la misma más. Déjenmela como a su orejita. Como yo lo estoy viendo de costado, no le había visto que tenía una oreja más arriba que la otra. Pero déjense el arreglo. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Y ahora vamos a pegar. A ver muy bien sobre el cáncer. Rescatar. y ahí está amigos pues miren ya terminamos por fin la base de simba ya mañana yo creo que se las muestro ya terminaba ya que ya que la decoro y la y la caben pero pues muchas gracias por acompañarme de que voy por mí mi agua de horchata para tomar con ustedes y despedirnos del vídeo y está hablando con todos ustedes vale vale miren ya fue por mi agua de horchata para para ya brindar con todos ustedes muchísimas gracias a los que se acabó en toda la transmisión a todos los que estuvieron pues amiguitos gracias por conectarse y estar con nosotros yo te mando cuidado rodrigo buen día cuando voy a hacer una pinta de free fryer y es que no sé cómo qué hacer de free fryer y como los juegos yo no sé muy mucho 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 yo quiero ser candidato dice fernando caché me pegas con tus nos pegaste es con tus pechos ahora amigos pues muchas gracias por conectarse y amiguitos recuerden que mañana tenemos una cita en aquí mismo en el rey pop a las siete igualmente pero esta vez estaremos el señor productor les estará transmitiendo desde su taller entonces para que mañana no se lo vayan a perder en punto de la tarde sale vale amiguitos así que nos vemos mañana con el señor productor y pues el viernes desde el viernes de entrego amiguitos los quiero un montón muchísimas gracias por estar con nosotros los quiero un montón nos vemos mañana chayito valdez los amo hasta luego bye